Bueno pues vamos por ahí con unas temitas De los temitas, romantiquitos Por ahí compadre que dice Ay así Se me extravió el corazón Quien se lo encuentre trátelo bien Las señas que yo les doy Es docil y queréndole Solo deben de saber Si tú lo hayas cuídalo bien Que se te puede perder Pues es muy vago y se va Le gusta la libertad Y que lo amen de verdad Es adicto a las pasiones Él no sabe de traiciones Se dedica solo a amar Cuando encuentra quien lo quiera Se apasiona y se enamora Y se queda sin pensar Así es mi corazón Lo debes de comprender Él se acorruca y se va Con quien lo sepa querer No se te vaya a perder Si tú lo hayas cuídalo bien Que se te puede perder Que se te puede perder Pues es muy vago y se va Le gusta la libertad Y que lo amen de verdad Es adicto a las pasiones Él no sabe de traiciones Se dedica solo a amar Cuando encuentra quien lo quiera Se apasiona y se enamora Y ahí se queda sin pensar Así es mi corazón Lo debes de comprender Él se acorruca y se va Con quien lo sepa querer No se te vaya a perder La libertad Gracias por ver el video.